Yo, Sandra Cardona, ahora mismo es un día especial para mí. Estoy muy nerviosa, siento que mis pies no me pueden parar, me están temblando un poco. Estoy aquí en la oficina del abogado Jesús Reyes, un abogado de amor, la verdad. Me sentí tan en confianza con él, con su equipo. Y la verdad, mi experiencia pasada con otros abogados me decían que no se iba a poder, pero hoy lo logré, lo logré. Y nada, no tengo muchas palabras, simplemente gracias al abogado Jesús Reyes y su equipo. ¡Gracias!